...de la orquesta clásica, poblada de instrumentos más sonoros, pero a partir del siglo XX retorno de los museos, en principio por el interés de interpretar la música renacentista y barroca con sus instrumentos originales, pero su difusión mundial se basa en las posibilidades pedagógicas como herramienta para la reiniciación musical. El que ocurrirá en melodías que interpretará son las siguientes. Mirror, my love to me, más cerca de Tim Leons, es la última quesa que tocaron los músicos del legendario Trasandrático Titani en 1912. Annie Song, de John Pepper, de 1974. El himno a la alegría, el himno de la Unión Europea. El himno tiene su origen en la oda a la alegría, escrita por Shear, en 1785, y la composición realizada por Ludwig Bach de Tobin para su novena sinfonía en 1824. Fue adoptada oficialmente en 1985. También estará interpretando Noche de Paz, que fue interpretada por primera vez en 1818 en Oberlo, Austria. Y finalmente, Jimbo Bells, que es una de las clarificaciones tradicionales de invierno más encantadas y cantadas en todo el mundo. Fue escribir en 1850 por el compositor de San Luis San Cristonense, Gerhoff, bajo el título de One Course on the Day. Un aplauso, por favor, para el director de la Universidad. ¡Gracias! 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 Gracias.